Cuando sos joven, entre el día y la noche pueden pasar varios meses. Y vos cuando sos adolescente te pensás que te llevas el mundo por delante. Nunca pensé en ser otra cosa de la vida que no podés ser jugador de futebol. Era levantarse a la mañana y verlo a Diego jugar al Napoli, ser hincha del Napoli. Me gustaba mucho el reggae, bombarle y tenía el gorrito con los colores de Jamaica. Nos gustaba muy en la esquina con los amigos y era la bailanda, ¿no? Mucho pop español, Alejandro Sanz, soy un tío romántico. Primero nosotros no teníamos teléfono en mi casa, entonces vine corriendo a la vecina casa. Y nada, nos dice Hilda que llamaron a Gaby que tiene que ir a la selección a presentarse a jugar. Cuando dijeron Qatar no sabía lo que era. Es la primera vez que lo escuchaba. No sabía nada de Qatar, no sabía un Gificado. Pero me acuerdo de eso, del traslado del aeropuerto hacia el hotel del desierto. Nos sorprendía todo porque la verdad que todo eran como casitas todas blancas. Era como un país inventado. Agarraron dos hoteles, un hotel lo cerraron, once delegaciones. Compartíamos piso con Alemania. Y de mirar mal a alguno, seguro. Te dabas cuenta de que el partido ya lo jugaba el de que reía. Y a veces, nenes con ilusión cometen errores. Yo creo que todos escondiditos teníamos adentro esa revancha. Para mí, al final, la cancha es como penumbra. Puedes progresar en lo físico, pero lo que mueve la vida de todas las personas es la emoción. Ah, de Jota tiene que duer. Se no puede hallar que está todo bien porque usted perdió. Yo ese partido me sentí lejos de Brasil. El empate no nos sirve. No ganamos este partido, nos vamos. Era el único arbolito que había en ese predio. Nos reunimos todo el grupo. Y cuando ya nos sentamos todos, José hace así, levanta la hoja. Y lo único que había era una foto de dos caballos. Había uno que le ganaba a otro por una nariz. Esta es la diferencia que va a haber entre el primero y el segundo. Lo único que les quiero decir es que del segundo no se va a acordar nadie. Esto no va a volver a pasar. Oigan, nunca, después del paso por la larga caravana del desierto, volverían a ser iguales. Y esta es su historia.